Amigos de Despertar Nacional y TV Quisqueya, el canal de los dominicanos en el exterior. Aquí en este evento sobre dominicanos en el Capitolio, era imposible realizarlo y no conversar con Saúl Mena, que ha puesto por todo lo alto a la República Dominicana en el ámbito del... Jemen, aquí está en el Capitolio. Saúl, bienvenido a TV Quisqueya. ¿Cómo te sientes hoy? Bien, bien. Muchísimas gracias por la oportunidad y por tenerme aquí. Sí. Háblanos un poco sobre tu historia y qué representa para ti estar en el Capitolio. Representa bastante. Yo vengo de Santo Domingo, empecé a jugar ya en los barrios y con mis amigos. Entonces nunca me visualicé en el Capitolio, hablando sobre mi experiencia, algo surreal. El gaming completamente cambió mi vida en muchos aspectos, no solamente en el monetario, pero también en la plataforma que me ha brindado para hablar sobre lo que se trata esto. Interesante. Aún persiste mucha ignorancia en Dominicana sobre el gaming. Por eso me gustaría que tú puedas, desde aquí en el Capitolio, dar un mensaje a los padres para que puedan apoyar a sus hijos, que no solamente quizás es ser un profesional de química, de biología, sino también como tú en gaming. Bueno, el gaming tiene muchísimas oportunidades y no solo como jugador, también hay streamers, gente que hace contenido, gente que forma parte de la organización de eventos, casters, o sea, hay todo un ecosistema de oportunidades que se le puede dar a los dominicanos en lo que es el gaming. Lo que pasa es que nosotros no tenemos ese conocimiento, en la cultura no lo tenemos inculcado, pero definitivamente las oportunidades que me ha brindado a mí, a muchas personas en el mundo, quiero que lleguen esas oportunidades a la República Dominicana y a los dominicanos en todo el mundo. Eso es solamente un tema de educarse y de seguir esta comunidad, este movimiento. ¿Cómo no te diste cuenta que tenías potencial para el gaming? Bueno, yo lo hacía solamente por disfrutar, por jugar con los muchachos, el potencial lo vieron jugando en línea. Un jugador de Estados Unidos me dijo, mira, yo creo que si tú sales tú puedes ser de los mejores, y mucha gente en RD me decía que estaba durísimo, pero cuando salí tuve la oportunidad y gracias a Dios todo salió bien, pude ganar dos campeonatos mundiales hasta ahora, en dos semanas tengo el tercero, y esas oportunidades yo entiendo que hay muchos muchachos con talento que si se les da la oportunidad pueden hacer lo mismo que yo. El lema de esta edición es rompiendo barreras. ¿En algún momento tuviste que enfrentar obstáculos para llegar a la cúspide en el gaming? Pero claro, la gran mayoría de jugadores que yo me enfrentaba eran japoneses, chinos, americanos. Muchos no sabían ni siquiera lo que era República Dominicana, no sabían el nombre del país, y más que todo el tema del idioma, tuve que aprender el inglés, aprenderlo bien. Fueron muchas barreras, asumían muchos heterotipos de nosotros, y gracias a Dios, y el gran trabajo que se ha hecho, se han roto esas barreras y ya conocen lo que es el dominicano. Interesante. Bueno, pues muchísimas gracias Saúl, un dominicano que rompió barreras y está aquí en el Capitolio. Continuamos. Un saludo a todos los dominicanos en el exterior y sigan disfrutando de TV Quisqueya. ¡Gracias!